Hola amigos, yo soy Moy y sean bienvenidos a mi canal Orquídeas Puebla y Plantas Exóticas. El día de hoy estoy súper emocionado porque me encuentro ni más ni menos que en Coatepec. Amigos, Coatepec, Veracruz, la capital de las orquídeas. Así es que vamos a estar haciendo una serie de videos porque va a estar padrísimo. Pero lo más importante es que el día de hoy, sábado, estoy en una exposición que hay aquí en Coatepec. Y no nada más es el día de hoy, sino que mañana, domingo, todavía va a estar esta exposición. Así es que no te la puedes perder. Vamos a hacer un recorrido, como siempre, para que puedas ver lo que hay y te animes a visitar esta hermosa expo. Así es que síganme porque esto va a estar fenomenal. Pues miren, mis amigos, este es el primer stand que vamos a visitar. Y es de parte de nuestros amigos que se llama Venta de Orquídeas. Así los pueden buscar en Facebook. Y miren, wow, qué cosa tan más maravillosa, mis amigos. Vean esos pafiopedilum. No, 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 no. Vean, acá hay unos amarillos hermosísimos. Vean nada más. Vean qué hermoso cultivo. Vean qué cosa tan más maravillosa. Y déjenme decirle algo, mis amigos, que Coatepec, la capital de las orquídeas, se distingue también. Porque cultivan muchos dendrobium, dendrobium nobile de la variedad Yamamoto. Vean esos dendrobium que hay allá atrás, mis amigos. Qué cosa tan más preciosa. Obviamente no podían faltar esas hermosas falenopsis. Vamos a seguir, mis amigos, dando un recorrido. Porque esto está fenomenal. No se lo pueden perder. Y recuerden que el día de mañana, domingo 18 de diciembre del 2022, todavía van a estar nuestros amigos de Coatepec en esta exposición. Así es que, vámonos al siguiente stand. Mis amigos, y ahora estamos en el stand de Hayak Orquídeas. Así los pueden buscar. Y no, 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 mis amigos. Tienen unas cosas preciosas. Unas cosas maravillosas. Vean esa catleya. Pero aquí hay algo que me fascinó. Si no mal recuerdo, eso es un odontoglossum. O de por ahí debe de andar el nombre. Pero miren, amigos, vean esto. Qué hermoso está. Déjenme tratar de hacer un acercamiento. Ahí está, amigos. Miren qué cosa tan más preciosa, tan más maravillosa. Y por qué no, mis amigos. También tienen, miren estos de Endrobium. Qué hermosos están. Si no mal recuerdo, el blanco lo tengo. Pero ese rosita es mini. Sí, qué cosa tan más preciosa, tan más hermosa. Y todo esto lo pueden encontrar aquí en Coatepec, en su expo. Amigos, y ahora estoy en el stand de nuestros amigos de Miniterra. Ahorita voy a hacer un acercamiento a su logo para que los puedan ustedes buscar en redes sociales. Ellos no nada más tienen orquídeas, sino que también tienen suculentas. Vean ese hermoso pafio. Qué cosa tan más maravillosa. Pero aparte de eso, yo quería mostrarles ese Zimbidium, amigos. Miren nada más qué redondez, qué textura, qué cosa tan más maravillosa. Y cosas como estas las puedes encontrar solamente aquí, en Coatepec. Pero déjenme comentarles, mis amigos, que los chicos de Miniterra no solamente hacen el cultivo de orquídeas y de suculentas, como les había comentado, sino que vean esos hermosos arreglos. Vean qué cosa tan más maravillosa. Tiene suculentas, tiene naturaleza muerta. Pero, a ver, ¿saben qué? Yo creo que me voy a tener que acercar. Antes de que pueda hacer un acercamiento a esos hermosos arreglos, créanme que se van a enamorar. Voy a mostrarles su logo para que ustedes los puedan buscar. Así como Miniterra Terrarios. Así es, mis amigos. Me voy a hacer, voy a hacer un acercamiento a esos arreglos porque están hermosos. Amigos, vean qué cosa tan más maravillosa. Yo creo que van a quedar enamorados como yo. Y van a querer, van a necesitar tener un arreglo de estos en casa. Y recuerden que los pueden adquirir con nuestros amigos de Miniterra. Amigos, vean, ahora estoy en el stand de Naturals Boutique. Y, no, qué cosa tan maravillosa. Vean esos arreglos con suculentas. Miren, amigos. Y si te gusta el tlape, güey. Si te gusta el alcoholito. Pues, ¿por qué no llevarte estos adornos? Mira nada más qué cosa tan más hermosa. Qué cosa tan más belleza, mis amigos. No, no, no. Ustedes tienen que darse una vuelta y disfrutar de estas bellezas aquí en Coatepec. Y, obvio, pues, nuestros amigos nos muestran que tienen todas las formas de pago a vidas y por haber. Así es que deja caer el aguinaldo. Date tu Navidad porque ahora es tiempo. Amigos, y estoy que no que puede la emoción porque, ¿qué creen? Vean este stand. Y, como se pueden dar cuenta, sí, mis amigos. Vean, esas macetas están hechas de fibra de coco. Y esta fibra de coco, déjenme les cuento que estuve platicando con los propietarios de la plántula Macetas Ecológicas. Así se llama este negocio. Me estaban comentando algo muy padre. Lo que se considera basura para unos puede ser la riqueza de otros. Y yo creo que para los que cultivamos orquídeas es sumamente importante un sustrato adecuado. Y miren, mis amigos, ellos hacen macetas con fibra de coco. Lo hacen de forma artesanal, lo hacen de forma manual. Vean, ellos la procesan, ellos la tratan y nos traen como producto ya terminado estas hermosas macetas. Y traen algunos ejemplos. Vean, esas suculentas están en unas macetas, en una bolsa de fibra de coco hecha por nuestros amigos. Les quiero mostrar los datos de nuestros amigos. Así los pueden buscar en Facebook como la Plántula Macetas Ecológicas. Y ese numerito que ven ahí ustedes es para que los puedan contactar vía WhatsApp. Así es que amigos, esto me encantó, esto me fascinó. Créanme que es una buena opción. Y por allá atrás tienen una Phalaenopsis precisamente en una maceta de fibra de coco. Así es que voy a hacer un acercamiento para que ustedes la puedan ver. Miren amigos, qué cosa tan más bonita. Vean, vean eso. Qué cosa tan más preciosa. Obviamente, esas raíces nos dicen que esa maceta es la ideal para esta Phalaenopsis. Yo veo unas raíces sanas, contentas, vigorosas. Así es que amigos, en este canal ya te estamos dando otra opción. Y no solamente otra opción, sino también un nuevo proveedor. Así es que contacta a nuestros amigos. Miren amigos, aquí estoy en otro stand de nuestros amigos de Coatepec. Vean nada más qué hermoso, sin vidium. Y aquí hay una variedad bastante interesante, mis amigos. Obviamente tenemos Phalaenopsis, tenemos Dendrobium, tenemos por ahí otro tipo de plantitas. Pero amigos, no se pierdan la oportunidad. Recuerden que en el caso de Coatepec está conocido como la capital de las orquídeas. Y es que el clima que tienen es bellísimo. Les ayuda demasiado a tener un cultivo maravilloso. Vean ese sin vidium, qué hermoso color. Vean qué cosa tan más preciosa. Y traen una gama bastante interesante de Dendrobium Phalaenopsis, mis amigos. Así es que no se pueden perder la oportunidad. Vénganse amigos, esto está genial. Esto está espectacular. A mí la estoy pasando súper padre. Y déjenme, voy a enfocar la tarjeta de nuestros amigos de este stand. Para que ustedes los puedan buscar en sus redes sociales. Mis amigos, ahí está. Así es que pueden adquirir plantas también con ellos vía redes sociales. Amigos, y en esta expo no solamente vas a encontrar plantas hermosas a un costo bastante, bastante bueno. Sino que también están nuestros amigos de Icarani. No podían faltar porque recuerda que ellos tienen muchas opciones para fertilizar, para cuidar, para darle mantenimiento a tus hermosas orquídeas y otro tipo de plantas. Y hacerlo de una forma natural. Hacerlo de una forma ecológica. Vean, mis amigos, aparte te traen macetas. No, 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 amigos. Esto está súper, súper padre. Hay una gama de productos bastante interesante. Acércate con ellos. Te voy a mostrar su logo para que lo sigas en redes sociales y puedas adquirir sus productos. Que sin duda vas a quedar súper, súper satisfecho. Y tus plantitas te lo van a agradecer. Así es que nuestros amigos de Icarani presentes en esta expo de Guatepec. Y miren, mis amigos, estoy en el stand de Vivero San Pedro. Donde, pues, nos traen algunas catleyas preciosas, hermosas. Vean ese labelo, mis amigos. Qué cosa tan más maravillosa. Obviamente, es un híbrido que tiene rincola helia dipiana en su sangre. Porque vean lo dentado de su labelo. Y miren, mis amigos, esa hermosa vainilla. Qué sana, qué fuerte, qué grande. Está preciosa, mis amigos. Si siempre has querido una vainilla, la puedes adquirir aquí. Y vean esos hermosos cuernos de alce que también puedes adquirir con nuestros amigos. Así es que déjate caer a esta expo. Amigos, y con eso estamos cerrando este video. Como puedes ver, hay una variedad bastante interesante para agrandar tu colección. Así es que no te puedes perder la oportunidad de venir a Guatepec. Además, hay muchas atracciones padrísimas. El café que hay por aquí es sumamente rico. Créeme que te vas a pasar una experiencia inolvidable aquí en Guatepec. La capital de las orquídeas. Estamos cerrando este video, no sin antes recordarte que el día de mañana 18, domingo 18 de diciembre 2022, todavía va a estar esta expo. Así es que no te la puedes perder y agrandar tu colección. Date tu aguinaldo. Estamos en épocas donde podemos darnos un gustito. Trabajamos todo el año para poder comprar orquídeas. ¿Cómo nos vamos a llamar la señora de las orquídeas si no agrandamos esa colección? Así es que ya sabes, déjate caer a Guatepec. Y si este video te ha gustado, aunque sea un poquito, yo te invito a que te suscribas, le des like y nos compartas. Ya que eso nos motiva para seguir haciendo más videos para ti. Y como siempre te deseo, un excelente cultivo.